El campeonato de España empezamos regular porque las caídas, por las caídas fuimos mal. En la tercera prueba me caí en la segunda manga y me rompí un brazo. Nos tuvimos que perder una carrera, pero volví con fuerza y terminamos el campeonato muy bien, haciendo buenas posiciones en la general y aguantando con los de cabeza. El campeonato de Madrid, al principio de la temporada, empezamos ganando de sobra con mucha ventaja, entonces decidimos correr cuatro mangas para prepararnos físicamente para el año que viene. El año que viene vamos a correr MX-1 y MX-2 aquí en Madrid y su 18. En el campeonato de España vamos a hacer MX-2 y su 18. Intentaremos correr alguna carrera, si se puede, europeo. El año que viene vamos a seguir con Suzuki por los premios que dan a pilotos, porque ayudan económicamente a final de año para volver a coger otra moto. Hoy domingo 2 de noviembre, aquí en el circuito de Torre de la Alameda, hemos corrido MX-1 y MX-2 y su 18, cuatro mangas. La primera manga de MX-2 he salido el último y he podido remontar hasta primero de MX-2, cuarto de la general. En la segunda manga de MX-2 he salido del medio, pero iba al segundo y en la última vuelta me he caído y he pasado cuarto de MX-2 por meta, sexto de la general. Y en su 18, en la primera manga, he salido primero y he liderado hasta el final de la carrera, ganando la carrera. Y en la segunda manga, el que se ha acumulado así de las otras tres mangas, me ha hecho perder la primera posición en la última vuelta. Quedando primero la general de su 18 y segundo la general de MX-2.